Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo Uff, 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 es lo primero que se me ocurre decir, ya que, a ver, en este vídeo voy a hablar mucho, ¿vale? O sea, si no queréis que os dé la chapa, no veáis este vídeo, pero tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer en Marbella En Marbella y sobre todo con Harry y toda su historia, y el señor Tortuga que se puso todo, vamos, patas arriba, explotó por los aires Lo primero que tengo que decir, y es que muy a mi pesar, muy a mi pesar, y tengo que ser objetivo y honesto con vosotros Creo que lo hicieron mal, creo que lo hicieron mal, porque la improvisación se les fue mucho de las manos Se les fue mucho de las manos, hubo cosas que no tenían mucho sentido y otras cosas que directamente lo hicieron mal Pero a medida que iba pasando el directo, pues poco a poco eso que habían hecho mal, como digo, se fue más o menos arreglando Todo empezó y todo surgió porque el lío de faldas que se trae Harry, pues saltó por los aires Saltó por los aires, ya que ese trío que se había montado con Diana y con Mulán Pues entró en conflicto con la historia que tenía con Mariló ¿Vale? De todo esto, lo sabía Tony, sabéis que Tony siempre lo sabe todo Y pues iba a saltar todos los secretos por los aires Tony se iba a chivatear, las otras iban a ir a meterle mierda a Mariló Mariló iba a mandar a tomar por saco a Harry Y Harry y Kenneth paniquearon, entraron en pánico Y no se les ocurrió otra cosa, así muy resumida De pegarle un tiro tanto a Tony como a Mulán Fue un cruce de cables, yo creo, sea fruto también de la tensión del rol Pero yo personalmente pienso que a esto fue una auténtica cagada Porque la intención de Harry y Kenneth eran o hacerle este ca a los personajes de Tony Mulán O al menos que perdieran la memoria Esto no se hace así, no se hace así de una O sea, cuando quieres que un personaje que no controlas tú pierdes la memoria Tienes que hablarlo off stream Y tienes que pedir permiso administrativo Por supuesto que no hubo nada de esto, fue todo fruto de la improvisación Y esto incluso podría llegar a molestar a los otros jugadores Es decir, a Negri, que es el que interpreta a Tony Y a Kaelina, que es la que interpreta a Mulán De hecho, la pobre chica que interpreta a la china estaba asustadita Porque es una, perdóname la expresión, pu-tada Tener que rolear o que has perdido la memoria O directamente a tomar por saco tu personaje Y empezar un nuevo personaje de una O sea, esto se tiene que hablar off stream O sea, aquí, por este lado Tanto Kenneth como Nexus Evidentemente la responsabilidad cae en Nexus Lo hicieron mal Lo hicieron mal, no tenían que haber llegado a esa situación Vamos a verlo y vamos a comentarlo Aquí es cuando disparan tanto a Tony como a Mulán No, no te vas a acordar No te vas a acordar ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no, Tony? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, Chinita Venga, tú también Chinita Te voy a dar un reinicio mental ¿Vale? No te va a pasar nada No te va a pasar... Para que no te acuerdes de las cosas, ¿sabes? Tú no te acuerdes de nada, ¿vale? O sea, tranquila Esto va a ser mejor para todos Vamos a vivir mejor Bueno, a ver ¿Cómo hacemos esto? A ver, es que no... No, no... No saben poder tirar O sea, es algo que es muy... Muy de momento bloqueo Es que no funciona así Creo que la hemos liado, creo ¿Ves? Y ya enseguida Nicole Que está interpretada por Coliseo Se lo advierte Dice Creo que no funciona así Pero bueno ¿Qué? Ay, Nicole ¿Qué hace? Nicole Es que no funciona así Como lo han hecho ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? Porque si es lo que quieren hacer Les va a borrar la memoria Desde que vinieron a la ciudad Hasta ahora No, pero ahorita lo llevamos al hospital A ver Y para acabar de hablar Aspectos negativos Si esto lo hace cualquier jugador Cualquiera Llámese Nexus Llámese quien sea En cualquier servidor Es posiblemente baneo O sea, les expulsan del servidor Porque quieren hacer un CK A otros jugadores Sin haberlo pactado con ellos Sin haberlo pactado Con la administración Totalmente full improvisado Y había otras alternativas No, no funciona así ¿Y cómo va? No, porque Pues es lo que te digo yo Pero bueno De esto no se van a acordar ¿No de esto? Yo no estoy inconsciente ¿Ves? Tony ya lo avisa Bueno, Negri ya lo avisa Él no está inconsciente Él no va a rolear Ni un CK Ni nada O sea Él puede rolear Pero porque él quiere Y porque Negri se la va a bancar Porque es un tío de 10 Una pérdida X De memoria De tiempo atrás Pero hasta lo que él quiera Hasta lo que él quiera O sea, no está obligado a nada No está obligado ni a perder la memoria Ni Ni Han hecho CK a su personaje Ni nada por el estilo ¿Ok? Para que lo vayáis entendiendo O sea No solo No nos tiene que cegar chavales El fanatismo por Nexus Que Nexus le amamos Nos encanta Nos divierte Y de a esta situación Que se iba complicando Cada vez más Luego salieron cosas divertidas Ese es el gran mérito Y el gran Acierto Que 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 Tiene Nexus y los arqueanos Pero aquí La estaban cagando muchísimo Muchísimo Sí Vamos al hospital No, no No pueden acordarse No pueden Vamos, vamos Ustedes lo dicen Es que no pueden Yo no estoy inconsciente Hostia, hostia Para empezar Remátenlos Eso para empezar Bueno, Nicole Está en una O sea, Coliseo está en una situación complicada O sea, por un lado Quiere seguirles el rol A Nexus y a Kenneth Pero por otro lado Dice A ver Cómo Cómo podemos Un poco Desemarañar esto Y va como También un poco Improvisando Según se le vaya ocurriendo Intenta ayudarles A los arqueanos Coliseo Pero claro Es que Lo habían hecho mal Fijaros ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo Tony aquí? Está mandando El QR Que es Oye Que habéis disparado A un subcomisario De la policía Aquí va a venir Tope Ropichi Aquí va a venir Toda la policía De Marbella Toda Con toda la artillería Con todo O sea Aquí Tony Hace lo que tiene que hacer Continuar el rol Por mucho que quiera Ayudar A Nexus Y a Kenneth Él Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Siguiendo su rol También Exacto Para empezar Se hizo bien Con este remate Ya se supone Que han perdido La conciencia En ese momento ¿Vale? Y como ha pulsado Tony El QR Pues va Toda la policía Incluido el comisario Gordon Que aquí le vemos Que va en helicóptero Sacan dos helicópteros Sí, sí Buenísimo Lo está haciendo bien El cabrón Y lo va lojísimo tú El comisario Que sabemos Que le interpreta Tanizen Yo no tengo Tantos buenos Que Tanizen Se le ha bancado Aquí Aquí se le ha bancado Vamos Ya le podemos hacer Los arqueanos Y Nexus Un monumento En todos los Arcadias En todos los Arcadias Si algún día Vuelve a Arcadia Un monumento Al comisario Gordon Vamos, vamos, vamos Pero en medio de la plaza Hay que hacerle Se le ha bancado aquí Ahora vamos Ahora vamos Sí, detrás justo Los tiros que hemos escuchado Sí, pero hay una unidad Hay una unidad Luego ese QRR Vamos, vamos Hay que ir, hay que ir Estás aprobado Ortigosa Excelente Al QRR Ortigosa Acá la vuelta Está matado 30 en camino ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? Aquí justo aquí Acá abajo, acá abajo Baja, baja No, es aquí adelante Es aquí Creo que Que no lo saca Un ex proceso Por el suceso Sino que ya estaban fuera Estaban haciendo maniobras O sea Se dio esa circunstancia Si ya tienes los helicópteros fuera Aprovechas O sea Eso es normal Pero que va a estar bajando Esto, tío Es adentro, me parece Y ahora está saliendo un coche Está saliendo un coche Síguelo, síguelo Ahí está este Unidades Digan al Roza con negro, por favor Hay dos helicópteros Hice una banda Departamento de Policía de Marbrecha Deténgase Sunrise Me ha pillado el radar Me ha pillado un radar No jodas, en serio Sí, sí Me ha pillado el otro, lo juro Me ha pillado un radar No 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 Tiene dos helicópteros este hombre Igual tiene un GPS El coso, estoy loco No Sí, pero lo tiene secuestrao Lo tiene secuestrao Lo tiene secuestrao ¿A quién tiene secuestrao? A Tony Hey, informo, eh Tienen al subcomisario secuestrao, eh 10-0, eh Ok, que no le pase nada Permiso para abrir la body cam de comisario Se ha chocado, se ha chocado Acabas de soltar al subcomisario ¿Cómo está? ¿Has visto la body, Peralta? Negativo, porque lo largaron Soltado Ah, que lo han soltado Dijeron que sí El vehículo ha dado vuelta, eh Para confirmar Se han bajado, se han bajado, se han bajado O sea, soltaron a Tony Inconsciente Y, eh Kenneth se fue por ahí Y Harry se subió a LOL Toda una grúa Porque ya estaba muy acorralado Con Mulan Inconsciente de Ren ¿Qué más? Son tres, cuatro sujetos Cinco sujetos Adelantá y me tiro el rappel Soltaron al comisario Y llevan a uno cargado Y tienen arma, creo, eh ¿No son compañeros esos? Cuidado, cuidado Uno subió la construcción Se va a la grúa Se va a la grúa Metieron el rappel acá arriba A la grúa antes de que suba Voy, voy, voy Voy con la suerte, Peralta ¡Ahí voy, hijo de puta! ¿No está subiendo? Claro, yo me pregunté ¿Por qué Peralta? Es decir, que Nye Ha llegado tan rápido a la grúa Y es que se hizo rappel Desde el helicóptero Iba en el helicóptero Peralta En el segundo helicóptero No en el de Gordon En otro Se ha caído, se ha caído Fue uno de los negociadores Peralta O sea, otro crossover interesante Se ha caído Peralta Poco han interactuado Kenai y Nexus Pero sabemos que son amigos Y lo que pasa es que Kenai se lo toman Mucho más en serio Evidentemente ¿Alguien puede socorrer a Peralta Que está bajo inconsciente? No, no, no ¿Qué dices? ¿Y la señorita? Hostia, si es Harry Harry, ¿qué estás haciendo? Encima Encima sin máscara O sea, encima Esta movida Harry sin máscara Evidentemente Gordon Que le conoce de sobra Al primer vistazo Le reconoce Piden que se vayan los helicópteros Para negociar Bueno, primero se negocia Y luego nos vamos Me interrogo ¿Por qué está Nicole Díaz aquí? Estaba en el coche Harry, ¿pero qué estás haciendo? Estás loco Ya pasaba por fuera ¿Cómo con ella? Sí, está bien, está bien Queremos ver ¿Por qué está cayendo? Puedes contestar a alguien Por favor Dime, dime Tengo ánimo Aquí Mulán O sea Kalina Vamos Estaba rezando A todos los santos Y a toda la virgen Y a todo el mundo Para que no se cayera Porque esto era Posiblemente CK O sea, esto es lo que he comentado Al principio O sea, no estaba hablado No estaba hablado Y claro O sea, te caes de una grúa Que está Un mogollón de metros O sea O sea, es Es un CK Vamos Aunque tú no lo quieras Evidentemente Habrían hecho alguna historia De, no sé Pero Pero era un Algo Algo muy complicado Para la chavala Nicole Díaz Dentro de mi patrulla Que ella estaba por fuera Y Rojo dice que estaba En el coche Estaba Ha entrado Estaba dentro del coche Ha salido del coche Nicole Suelte a la señorita Vale, la dejaré aquí arriba Se va a matar peralte de vuelta Bueno, que subia Pero fueron los helicópteros Yo la dejo Pero fueron los helicópteros Suéltela ya Aquí Nexus Estaba valorando Muchas cosas al mismo tiempo O sea, desde saltar En paracaídas Buscar alguna otra forma Para escapar Yo creo que no iba a tirar a Mulan A Mulan no la tira Pero es que claro Una cosa es que no quiera tirar a Mulan Y otra cosa es que Una mala tecla O lo que sea Y Mulan va para abajo Queremos ver si está consciente Harry, no hagas Harry, no Harry, no hagas esto más difícil Lo te peino con la hélice Te lo advierto O sea, Tannisen en todo momento Bien Bien en su papel de comisario Bien en su papel de persona Que conoce a Harry Aquí Tannisen de 10 Te lo advierto Escúchame Escúchame No Escúchame Te peino Ahí vemos a Peralta Que ha llegado a la altura de Harry También para negociar más cercano Tírate aquí Tírate aquí Coño Harry Harry Te peino Te peino con la hélice Harry Bueno Y esto que me decís O sea, en este momento tan dramático Que se estén partiendo el culo Que Esto es la magia Que tienen los stream Y el rol no es serio O sea, esto llega a pasar En un servidor de rol serio Y vamos O sea Hay Hay Tiros Y RL Hay tiros Y RL Escúchame Cabernazo Si me disparas Me caeré con ella Y se morirá No me digas Así que Date quieto Estúpido de mierda Y tú Parás Porque el helicóptero Que me va a dar Para el culo de mierda ¡Sigue la señorita! Alejar los helicópteros Un poco Coño Que me vais a dar Con la sal Caballero Está rodeado La va a soltar La va a soltar La suelto Pero dejad los helicópteros Alejaros el helicóptero Quiero un coche Para poder escaparse No hay problema Se lo traemos Pero como caiga la señorita Le corto la cabeza al tío Claro Es que como cayera Mulán Era una movida Para Para la administración Para la propia Mulán Para todo el mundo O sea Nadie le interesaba Que cayera Mulán Pero no quiere helicóptero Déjame el garaje rojo Que voy a poner el coche Gordon Déjame el garaje rojo Se retira los helicópteros Libera a Mulán Y empieza la persecución En carretera Tío No les llamas Y se unen Y se unen Y se unen Y se unen A la radio Hombre Aquí ha venido también Un montón de policías Al salseito Al chisme Tony está bien Tony ya En esta parte Tony se ha repuesto Está bien La persecución En el entorno Otra cosa Es su amistad con Harry Esa amistad con Harry Se ha ido a la pinga A ver si Se recupera alguna vez Del distintivo Amarillo En la cabeza Caballero no haga esto más difícil Frenen a la derecha Vamos a hablar Voy a poner más rápido La persecución No deja de ser una persecución Insurrecto Delincuente Frenen a la derecha Me escucha No era para que frenes Bueno Momento Momento Más Más What the fuck O sea Harry se choca Momento que Podían haber aprovechado Perfectamente Para arrestarle Y no solo eso Sino que Le ayudan a hoy Esto es un momento De En el cine Sería como una toma falsa ¿Vale? Toma falsa Repetimos Volvemos a primera Y repetimos Por eso decimos También muchas veces Que esto es cine Vale Pausa 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 Otro más Otro más Ah De vehículo Espere 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 Bueno Tanizen Respeta la pausa Cuidado Esto no lo hace cualquiera O sea Tanizen Es del reino de las pausas Bájate Está un poquito El de este ¿En qué te metes Harry? O sea Tanizen Tanizen tampoco Tenía ni vaina De esto Tanizen Va un poco También improvisando Sobre la marcha Si imagináis Esto en IRL Que un comisario Le arregle el coche A una persona Que esté escapando Es que Vaya tela Muchas gracias Muchísimas gracias Y empieza a partir Esto en la pausa En la pausa Que no me puedo subir al coche Y la carrera Espera Por referencia amarillera O por agro Porque cada uno lleva una Tierra Por favor No puedo subir Yo no puedo subir Sacaré Yo no puedo subir Yo no puedo subir Yo no puedo subir Venga Entonces Cámara La acción No ha pasado nada No se ha visto Uy No sé Pero si vos intentes No chocarnos Por favor No es puta que os parió Comisario está bien Plátano 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 Estacionaron la harina Hemos perdido el capo nada más Salta 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 Como que salta Salta Bueno pues ahí lo veis Finalmente otra mala de Harry Y quiso saltar al vacío Y continuar en paracaídas Hacia el mar Paracaídas no se abrió Y se la pegó Pero cayó bien y se mató No veo rastro de vida Tiene su hijo como un gusano Sí Yo es que desde aquí he visto Que creo que se ha quedado Dormido el conductor Se ha matado Se ha matado No, no, no Pero la puta madre Era más fácil que frene Harry Pues buen trabajo señores Fijaros cuántos policías Fijaros cuántos policías Aparecen ahí de una Trátalo Fijaros cuántos policías Realizar terrible acto Suicida Hijo de un gran camión De pro Dijo prostituta Pero no se entendió Hay que joderse Harry ¿Qué coño estás metido? Harry, Harry Venga arriba Harry ¿Eh? Arriba Vamos Ahí está ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Gracias chicos Vale, yo me encargo del chicos Voy a llevar Buenicio Ortegoza Todo con Cooper Al vehículo Ortegoza ¿Puedes ir en otro coche Que me llevo yo a este sujeto? Voy a llevar en tu patrocinada Gordon Voy con Ortego Ojo Que Gordon iba con compañero Y dice No, no Aquí nada de compañero Ya lo soluciono Yo me esperaba lo peor O sea Aquí digo Gordon Le mete cuatro tiros Y se queda tan a gusto Y con razón Nos retiramos Buen trabajo a todos chicos Hay que ser ilútil Ah, muy bien No tengo body cam Te metió en un buen lío ¿No? Y ya Tanizen dice Oye No tengo body cam Sea bien Y ya Dices Ojo Igual no le pega los cuatro tiros Si me cuentas algo interesante Quizá no ¿Quién sabe? Es que no sé Qué interesante te puedo contar La verdad Hay que ser inútil Lo siento El karma Hay que ser inútil Hay que ser inútil A ver A ver A rí Y explícame un poco En qué coño estás metido ¿Por qué tenías a una chica Inconsciente secuestrada Y por qué has secuestrado a Toni? A ver Es que te vas a reír La verdad Todo empezado con una tontería Me voy a rir como volquemos No me lo Vale, bien Pero creo que la policía también vuelca La cosa era Era algo Ha empezado por una tontería Todo Era una chispa Que ha prendido toda la gasolina Al final ¿Sabes? ¿Por qué? Pues mira La verdad que Yo estoy en un trío amoroso Joder Ha sido todo Es un tema de faldas Ese joder Es muy real O sea Es 100% Yo estoy en un trío amoroso Entre una china y una rusa Pero también tenía A otra chica Que bueno Estaba joseándome un poco Pero bueno Al parecer Se han enterado De que estaban Conmigo las cuatro Bueno Es que es una movida Total Después de eso Como se han enterado Yo quería borrar la memoria A Toni también Porque Toni quería que me besase Ojo la reacción de Tanizen Es como ¿Tú qué cojones vas a borrar la memoria a nadie? O sea Es que eso no se puede hacer Con Ken Y yo no quería besarme con él Y quería borrar la memoria Y entonces Pues nada Eso también O sea Lo de que Toni les chantajeara Con que o se besaban O lo que acaba todo Estuvo un poquito feo Pero bueno Eso Dentro del rol de Toni Era entendible Nada Eso La historia Lo siguiente de la historia Ya la conoces ¿Cómo borrar la memoria? ¿Cómo pretendías borrarles la memoria? ¿A balazos? Cegándole un golpe muy fuerte Cegándole un golpe en la cabeza muy fuerte Pero sabes que eso no es certero del 100% Que pierde la memoria, ¿no? A largo plazo Lo sé Lo sé Pero era Divido o muerte Pero Y al final no has logrado nada, ¿verdad? Porque se han enterado seguramente Sí, al final no he logrado nada, obviamente Eso es la clave O sea Es que No han conseguido su propósito Se han enterado Otro perro pichi De lo que estaba pasando Y además ha perdido La amistad con Toni Y ya veremos Qué pasa con Mulan O sea Y Y Y Se han jugado El baneo Evidentemente no les van a banear De Marbella Porque Marbella es un Un Servidor especial Pero de cualquier otro servidor Les hubiera baneado Joder, Harry Sí Dejar el cuerpo para esto Es increíble Las faldas me pueden, amigo Las faldas me pueden Pero bueno No pasa nada ¿Quién era la chica Que estabas sujetando? Era la china Era Mulan Sí, Mulan, la china Pues si esa chica era policíata Pero bueno, Harry Has desmoronado el cuerpo Desde dentro No, no, no Perdón Una cosa es que Ella se había ido ya Yo no le dije nada Ella se había ido Hace tiempo De la policía Y yo le dije Ah, ¿te eres elista de la policía? Y yo, sí Oh, pues te quieres Vino a una banda Sí, sí Y se vino a la banda Ah, que tienes una banda Que tienes una banda Le está diciendo Al comisario De la policía de Marbella Que tiene una banda O sea Esto hace gracia, chavales Esto sí que hace gracia Una banda de moteros Que nos vamos A pasear en moto Todos juntos Joder, macho Cantas la traviata Menos mal que yo no soy Un hijo de puta Pero vamos Es que Pero bueno Una banda Que puede ser una banda De mucha Tenemos que hacerle Un monumento a Tanizen O a Gordon O no Hay que hacérselo O no Las cosas de música Sí, claro Los alistogatos Te voy a poner un temita Déjame ponerme de conductor No, no, si no hace falta Dejame ponerme de conductor Así De gratis De conductor Lo puedes poner igual No, no puedo Estoy exposado Yo te la pongo A ver, dime No, es que ¿Cómo te la paso? Y encima le dice Que si puede poner Un tema de música Vale, a ver Esto es genialidad Esto ya sí que es genialidad Esto sí que es Risas y bien hecho Pongo ahí Vete diciéndome O sea, también viene bien Un momento así Para quitar toda la tensión De lo anterior Un segundo La pongo Este Nexus Es la madre que le parió ¿Cómo lo ponga? ¿Cómo lo ponga? Soy el señor Tortuga Y cuando quieras Te llevo en mi buga Las rosas son ¿Qué coño haces? Bueno, nosotros ya hemos escuchado Este tema varios Les voy a pasar un poquito Pues es buena, ¿eh? Gracias Es la banda que tenemos De música Le ha gustado Ha sido la canción Ha sido la canción Le encandiló Le encandiló la canción Gordon es corrupto ¿Por qué? Es la gran pregunta ¿Por qué Gordon dejó libre A Harry? Dejó ir a Harry ¿Por qué hizo Pues eso Que toda la policía De Marbella Volviera a comisaría Y él poder soltar a Harry Sin ningún tipo De contraprestación De decirle Oye Ahora vas a trabajar Para mí Ahora no sé qué Ahora no sé cuánto No O sea Le dejó libre De una ¿Qué intereses O qué motivaciones Tuvo Gordon Para soltar a Harry Eso se ha quedado En el aire O pues De que simple y llanamente Tanizen dijo Va Le dejo ya Tomar por saco A ver Aquí Teorías Teorías Chavales Gordon parece Que no tiene Mucha relación Con los mafiosos De la ciudad Los mafiosos gordos Nunca mejor dicho Y puede que utilice A Harry Para acercarse A ellos Dice Me debes una gorda O sea Gordon Se la debería De cobrar En un futuro O por lo menos Ha dejado Esa Ventana abierta Por otro lado Harry ¿Qué va a pasar Ahora con él? Pues Habrá que ver Habrá que ver Pero Habrá que ver Si mantiene Ese triángulo Desde luego Con Mariló La ha pifiao Pero muchísimo La ha pifiao muchísimo La única bala Que puede quedar Al team Mariló Ahora que estamos Así en confianza Y en comunidad Es que Mariló Se marque Un Harley Quinn Y un Joker O sea Ya lo adelanto Que es probable O sea Hay posibilidades Con eso 80-20 Yo creo 80-20 A que no 20 que sí Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Aquí En este canal Intentamos ser objetivos Lo hemos dicho Al principio Lo hicieron mal Pero luego poco a poco Se fue arreglando Y han reconducido Un poco la situación Han abierto Muchos melones También con este rol Y han perdido De momento La confianza Sobre todo De Tony O sea A Tony le han pegado Un tiro Tony se quiere vengar Tony Negri Ha roleado Que Ha tenido Una pequeña Pérdida de memoria Eso sí O sea No se acuerda Del disparo Pero de cosas anteriores Sí se acuerda Y por lo tanto Sabe quién La ha disparado Y las casca La va a cascar O sea Está resentido Normal Si te pegan un tiro Pues tus amigos Pues es normal Que tengas resentimiento ¿No? O sea Chavales Cero toxicidad Con esto No pasa nada Por decir De vez en cuando Que En este caso Nexus y Kenneth Lo han hecho mal No pasa absolutamente nada Les vamos a seguir Apoyando Les vamos a seguir Bancando Yo creo que Que la propia administración Les habrá dado un toque Les habrán dicho Oye Esto de los CKs Como Como Lo volváis a intentar hacer Os cortamos Los gobecillos Y ya está O sea Por un lado A Marbella Le interesa Que Nexus Siga en el servidor A la administración Igual Pero Evidentemente Esto que ha pasado Va a influir En roles posteriores ¿Vale? Y como roles posteriores Esto no ha terminado Lo vamos a seguir viendo En futuros vídeos Por lo tanto Espero Vuestros comentarios En la cajita Un buen like Y sobre todo Suscribiros Para que estéis atentos A todo lo que subo Y todo lo que vamos a ir comentando Evidentemente Bancando A nuestros streamers favoritos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!